Soprale, 1, 2, 3, soplale Uy que rápido No, pensé que iba a salir más Si, porque ya está derritiendo Ira Que rápido, se acabó ¿Verdad? Ajá Ahorita Y si huele feo, ¿no? Huele feo la cosa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es muy feo a ver a ver los nombres ahora vas a morder a ver pues la esquinita la esquinita a ver otra vez donde mismo donde mismo es que no salió en el vídeo no salió está caliente ¡¿Qué?! ¡Pero se le ha dicho yo! ¡Eso es duro! ¡Pásalo! ¡Mira! ¡Todo! ¿Por qué no te gustó? ¡Oh!